Después de explicar lo que fue la Batalla de Puebla y cuán importante fue la Batalla de Puebla y de colgarse de esa medallita, porque de todo se cuelga este manacuspano, anuncia su gira, su gira internacional por los países más importantes del mundo. Es muy importante la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Y terminando ese acto conmemorativo, ya salimos a la gira, vamos a estar en la tarde, en Guatemala. ¿Dónde dijo? Oh, espérame, se va de gira y usted preguntará, ¿a dónde? Pues al primer mundo, va a visitar Alemania, Inglaterra, España y viajé a Japón, China, Corea del Norte, Singapur y rematará en Estados Unidos, visitando los principales estados, California, Texas, Detroit, Nueva York, para promover el turismo de México y traer inversión para impulsar la economía. Sí, va para el primer mundo. Vamos a entrevistarnos con el presidente de Guatemala, ahí vamos a descansar, al día siguiente vamos a El Salvador, estamos también con el presidente de El Salvador, ya por la tarde salimos a Honduras, vamos a estar con la presidenta de Honduras, luego vamos a estar al primer ministro Belice, y luego viajamos a La Habana. Ah, caramba, me equivoqué, oh, me equivoqué. En lugar de eso, ¿a dónde va este idiota? Pues a Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice. Oh, a ver qué saca de ahí este imbécil. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Queremos un modelo de país al estilo Alemania, Japón, Corea del Norte, Estados Unidos? No, ese es un pecado para este idiota atarantado. El modelo de país que nos conviene, según este imbécil, es el modelo de país como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela. Ese es el modelo de país que nos conviene. Vamos a ver qué sacamos de ahí. ¿Han ustedes pensado, si quieres ser grande, voltear para abajo? ¿O si quieres ser grande, voltear para arriba? ¿Qué es lo que aconsejan? Tírale a lo más alto para ver dónde llegas. No, este güey le anda tirando para abajo. ¿Qué va a sacar de esos países? Esos países están para que visiten a México. Los presidentes o los que sean de ahí para que visiten a México. A ver qué sacan de México. Estamos para que nos visiten, no para visitarlos. En lugar de tirarle a lo más alto, le anda tirando a lo más bajo. No les digo que este güey lo que quiere es ver a México pobre y jodido. Es su sueño de convertir a México como una Cuba, como una Venezuela. Ese es su sueño de este hombre. Eso es lo que queremos nosotros, mexicanos, o nos vamos a revelar. Tenemos que revelarnos contra esa idea. Un hombre, no es posible que un hombre nos vaya a regresar para atrás. Nos vaya a querer que seamos un país mediocre.